La lección de hoy es la continuación de la última, de la 8, en la cual hablamos de las visiones de Ortega y Gasset y de Jaspers sobre el hombre y la vida como circunstancia y situaciones especiales de la vida, esto era Jaspers, como límites para el hombre, la situación límite o de frontera, donde vimos que el hombre, según Jaspers, se realiza verdaderamente, es decir, que el hombre que nunca ha estado en la frontera, en la frontera de su dolor o de su sorpresa o de su abandono, no ha crecido como hombre. Jaspers insinuaba que el dolor y el sufrimiento son la escuela del crecimiento humano. Y hoy vamos a dedicar toda la lección a estudiar este punto, por una serie de motivos. El primero de todos, para desmitificar el tema del dolor. El cristianismo, como nos dirá Unamuno, entre sus aciertos ha tenido también desaciertos históricos, como es la de la canonización del dolor por el dolor. Todavía quedan en el mundo masoquistas, o como ya conocían los griegos, eautontimorúmenos, gente que se flagela a sí misma por el placer de flagelarse. Gente que busca el dolor y el sufrimiento por el dolor y el sufrimiento. Vimos que Jaspers considera este tema como una enfermedad. Pero, segundo punto, si vencemos la mitología del dolor, es decir, si lo desmitologizamos y nos ponemos desnudamente el dolor delante de nosotros y nos preguntamos qué es el dolor y llegamos a la conclusión de que el dolor no es nunca una canonización de sí mismo, es decir, no hay que sufrir por sufrir, como no haya una vocación especial, no hay que sufrir por sufrir, viene la segunda parte enseguida. Pero, sin embargo, aunque el dolor no puede ser buscado por sí mismo, ni siquiera cristianamente, habremos de hacer una afirmación. Sin embargo, cuando el dolor se presenta, normalmente se presenta como un desafío sin el cual el hombre no se lograría. Es decir, una circunstancia, digamos, providencial para ser cristianos, una circunstancia especialísima de la vida en la cual se te propone delante la vida o la muerte. La vida es la aceptación y superación del dolor, la muerte es el rechazo del dolor. Es decir, que cuando un hombre es enfrentado al dolor y no responde, algo muere en él, todo lo contrario de lo que parece. Y que cuando el hombre es enfrentado con el dolor y accede a luchar con él e intenta vencerlo, algo vital crece en el hombre. Es decir, que tendremos que afirmar, como un amuno nos dirá, que si somos algo, lo somos gracias, no a lo que hemos gozado, sino a lo que hemos sufrido. Y por tanto se podrá decir que el hombre que ha ido por la vida sin sufrir no puede presentarse como hombre, no tiene tarjeta de presentación. El feliz siempre no se puede presentar, es impresentable, como tantas otras cosas. Impresentable. El hombre crece en el dolor. He dicho al principio, que no olvidemos, que hemos desmitologizado o desmitificado el dolor. El dolor por el dolor no nos interesa, ni Cristo lo predicó jamás. Más bien la liberación y la alegría. Pero dicho esto, hay que decir entonces que el dolor forma parte de las grandes alegrías de la vida, de aquellos momentos privilegiados en los cuales el hombre se promociona. Y tercer punto, si es verdad que el dolor por el dolor no interesa, ni se debe buscar, como no haya, repito, una vocación personal que puede haberla de mil cosas. Segundo, si es verdad que el dolor es un desafío en el cual el hombre es puesto delante de un ataque, del cual si se retira, él sale perdiendo y muere, y muere significa algo de él, no será la muerte definitiva, que es el último dolor, evidentemente. Y que si en cambio responde al dolor y lo ataca y lo vence, algo crece en él y se hace. La vida, hemos de decir además que el dolor no sólo es providencial, sino que es una constante de la vida humana. Y por ahí empezaremos ahora. Tercer punto, por tanto, el dolor se presenta siempre. Ya saben ustedes que los chinos, cuando hablan de lo que nosotros llamamos crisis, tienen una palabra muy significativa que ahora ya se pone de moda. Estas cosas, claro, la historia va trayendo circunstancias y en cada momento y cada geografía de nuestra vida o de la humanidad responde con una palabra que a veces es definitiva. Recuerden hace 70 años el éxito que tuvo la palabra que creo que es de las, de Java o de por, sí, por ahí, de las indias asiáticas, la palabra tabú. Los historiadores de religión hablaban siempre de lo prohibido, de lo misterioso, agresivo y de golpe aparece la palabra, justamente una palabra que se dice en Oriente, tabú. Todo el mundo lo entendió. Entonces diría que hay situaciones, normalmente religiosas, que no se pueden tocar. No se pueden tocar porque desencadenan una crisis terrible. Es tabú tocar un muerto, por ejemplo. Es tabú blasfemar. Es tabú invadir un cementerio de mala manera. Estos son tabúes. La humanidad está llena de tabúes. Una palabra fija. Bueno, pues ahora los indios o los chinos están introduciendo una doble palabra, Bei Ji. Bei Ji en chino, que yo no sé. Significa dos cosas. Es lo que nosotros decimos por crisis. Crisis en chino se dice Bei Ji. Pero Bei Ji son dos palabras y significa la primera Bei desafío y Ji significa oportunidad. Luego, una crisis, yo estoy en crisis, por ejemplo, estoy triste porque, yo qué sé, me ha caído una desgracia y estoy triste y esta tristeza es tan grande que me ocasiona una crisis, es decir, estoy zarandeado, estoy aturdido. El chino dice Bei Ji, es decir, eres atacado ahora por esa circunstancia, pero el ataque, Bei, va junto con una oportunidad. Tú verás. Es decir, se te ofrece una oportunidad. En este ataque tienes una oportunidad, una oportunidad que puede no repetirse jamás. Por tanto, esa bofetada que te han dado y que te aturde es un ataque, primero. Estás en crisis. Pero este ataque puede ser respondido por ti o no respondido. Es decir, que viene la segunda parte, según tú respondas al ataque, el Ji se produce o no, hay una oportunidad. No respondes, pierdes una oportunidad. Digo que estoy definitivo porque dice mucho más que la palabra crisis que en nosotros suele ser bastante negativa. Yo estoy en crisis, pues cuando ves a una persona que está en crisis la compadeces, ¿no? Ay, qué pena. O cuando hay una sociedad que está en crisis como toda la nuestra, ay, qué pena. Qué pena de sociedad, pero no se aguanta nada. Si, sí, si ni la economía va bien, si ni el matrimonio va bien, si ni la religión funciona bien, si no funciona nada. Estamos en crisis. Bueno, pues el signo en vez de decir crisis dice, ve, es un ataque que te hace, esto te ataca, es una pisonadora que viene sobre ti, pero hay un yi detrás. Según respondas, esto es una oportunidad. La crisis que padeces, la crisis del mundo, es una oportunidad. Si la vencemos, al salir de ella, seremos como antes no fuimos. ¿Se acuerdan de Jasper? Cuando uno ha estado en la frontera y ha vencido y vuelve, y dice, yo soy yo, ya no lo dice como antes. Ya no es el mismo. El que ha estado en la frontera de un zarandeo gordo cuando vuelve y dice, yo soy Pepe, ya no es el Pepe que partió, es el Pepe que llega. Es diferente. Bueno, pues en una crisis fundamental en la vida o en la sociedad, si tú la rechazas, oportunidad que has perdido, Beijing, oportunidad que has perdido, fíjate, se te brindaba una oportunidad de crecer, la has perdido, te has muerto. En cambio, si la crisis es grande como la nuestra y te zarandea de verdad y te sitúa en la frontera y tú respondes, he aquí un chi que has aprovechado, una oportunidad que has aprovechado. Cuando vuelvas, ya mirarás la tierra y las personas de otra manera. Es decir, que habrá que bendecir a Dios por el mal momento que estamos pasando. Bendita crisis. Como ya dijo San Agustín, cuando el Imperio Romano se venía abajo, ya dijo, Félix, culpa, bendito pecado. Él hablaba de la redención, pero es igual, bendito pecado que mereció tal redención. Es decir, que las crisis pueden ser un pecado, evidentemente. Tú puedes matar al vecino y si eres sensible, parece que los hay, que no lo son, pero si eres sensible, una vez que has matado al vecino, te invadirá el remordimiento de haber matado al vecino y dirás, yo soy un animal, yo no soy lleno de vivir y entrarás en crisis. En barrena. Bueno, y ahí viene, ¿qué vas a hacer? Hombre, pues como he matado al vecino, no me queda más recurso que matarme yo a mí. ¿Has fallado? Te matas, pero has fallado. En cambio, si eres capaz de ir contra tu pecado y decir, yo he matado al vecino, pero yo quiero rehacer mi vida y después de la crisis eres capaz de poner en pie otra vez tu existencia, el yi se produce, es decir, una oportunidad que has aprovechado y entonces, después de matar al vecino, serás más tú que antes de matarlo, con lo cual no se aconseja que se mate al vecino, sino que se aconseja que toda oportunidad, es decir, toda crisis y todo sufrimiento sea aprovechado. Toda crisis es una crisis, un mal momento, un dolor del que estamos hablando, un zarandeo de la vida que puede ser muy gordo, te puede llevar a la frontera de la vida misma, pero que al mismo tiempo lleva consigo el desafío que viene, lleva consigo la oportunidad. Luego, crisis es desafío y oportunidad, o si quieres, dolor, ataque y oportunidad que se te ofrece. No hay, por tanto, que mirar nunca el dolor, ya se entiende, si esto es tesis, se entiende que el dolor no hay que mirarlo nunca como un castigo, sino como una oportunidad. Eso sí que ya es cristiano de verdad. Y nos preguntan, pero es que pecado he cometido yo para que durara, hasta que hace 20 años que me están pegando. Hijo mío, pues como lo superes, serás como 20 hombres a la vez. Fíjate qué oportunidad. No es ningún pecado que se castiga, no se castiga a nadie. Dios no castiga. Se ofrece una oportunidad, algo que tú no serías sin esta circunstancia. Recuerden el año pasado que hablábamos justamente con un Beiji del pastor alemán. Tú vienes de correr, de hacer jogging durante una hora o dos y vienes agotado. Y cuando ya estás agotado de tu hora de jogging, encuentras un pollo, un banco y te sientas. Y resuellas, que ya no puedes entrar. Y dices, estoy agotado. Dices que no, yo estoy en el banco, ni me levanto, estoy acabado. Y en aquel momento aparece a tu izquierda un pastor alemán. Te pones de pie, te pones a correr, hay de frente una valla de tres metros, la saltas sin tocar y cuando estás a salvo dices, jamás habría creído yo que me quedaran todavía recursos para saltar una valla de tres metros sin tocar. ¿Quién te lo ha dicho? El pastor alemán, el desafío. Y tú has respondido y se ha producido un yi, una oportunidad, ¿te has descubierto? ¿Tú has descubierto que después de una hora de jogging, cuando el resuelo está acabándose, puede aparecer algo que todavía te dé fuerzas para caminar una hora más y saltar vallas de tres metros? Eso no lo sabías, ¿verdad? Fíjate qué oportunidad. El pastor, el animal te ha revelado que podías más todavía. Este es el dolor o la crisis. La crisis, por tanto, nos coloca en una situación de descubrimiento de nosotros mismos. Yo no sabré quién soy yo si no tengo de vez en cuando un buen pastor alemán atacándome. Es decir, que si la vida se me pusiera placentera como una carretera para caminar en paz, yo caminaría en paz sin darme cuenta jamás de que puedo correr, caminaría. Es decir, que en un momento o en una vida de felicidad yo me moriría sin haberme descubierto. Lo que hace que yo me descubra es el ataque que estoy sufriendo. Un hombre, cuando las cosas van bien, van asfaltadas, que no tiene problemas, duerme sobre los laureles. ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos. Cuando hemos sido felices, pues la vida transcurre tomando el sol en verano. Tomando el sol. No pasa nada. ¡Ay, qué feliz soy! Sí, el verano es necesario, está claro, pero ¿ves? No, no tienes que echar mano de ningún recurso, todo funciona bien. Es decir, que cuando la vida es feliz, el hombre no da de sí lo que puede dar, no se descubre. El hombre se descubre a sí mismo cuando la infelicidad o el dolor lo atacan, cuando aparece el pastor alemán. Bueno, digamos por tanto que habrá que decir que un hombre que toda la vida fuera feliz, sería feliz, pero de puro infeliz, porque nunca sería a sí mismo. y en cambio el hombre que va por la vida con bastante infelicidad, como vamos a ver ahora, si la resuelve, será un hombre infeliz, pero de suprema felicidad, porque se va descubriendo a sí mismo, cosa que no haría en la felicidad. Por eso, las bienaventurantes del Evangelio son profecías. Felices los pobres no significa que has de dejar todo el dinero, ni que los pobres por ser pobres, que a lo mejor con ganas de devorar el tesoro del vecino, sean bienaventurados. Jamás lo ha dicho Cristo. Los pobres significa aquellos que son atacados por aquello que les falta. El hombre que sabe que teniendo lo que tenga le falta mucho más, este es atacado por la pobreza. Este es heredero del reino de los cielos. El pobre es aquel que no se satisface nunca con lo que tiene. Lo mismo pasa con los mansos, lo mismo pasa con los limpios de corazón. El hombre que tiene las entrañas al desnudo, a la intemperie, a merced de los vientos o de las nieves que ahora caen, bendito sea Dios, en estos momentos es cuando el hombre abierto percibe de sí mismo su verdadera realidad. El hombre se descubre en el dolor. Bueno, pues vamos a hacer esta mañana una excursión por el dolor. Repito, no, no, con ganas de canonizar el dolor. El dolor no es canonizable, sobre todo desde el cristianismo. He dicho que un amuno decía que el cristianismo cometió el error de canonizar el dolor y no es verdad. Ni Cristo sufrió por sufrir. Tenía unos motivos que ya explicábamos en cristianismo hace unos años. El dolor por el dolor no puede ser canonizado. Esto es un defecto humano que se llama el odio de sí mismo o masoquismo y es una perversión humana. El dolor no puede ser canonizado. Dicho esto, el dolor es siempre una oportunidad. Es providencial.